Buenas amigos de YouTube y comunidad del WoW Se está rumorando una supuesta información que se liqueó como uno dice, que pasó de una expansión nueva de Warcraft al parecer es retail todo esto empezó en Reddit el día de ayer postearon una información que dice 11.0, que es un parche nuevo con varias imágenes de lo que es una expansión nueva les voy a mostrar vamos a entrar aquí esto pueden buscarlo en la página de Wowhead, en Wowhead está vamos a Wowhead porque Reddit no lo explica también, en Wowhead sí vamos por acá, dice avaloren Expansion League for World of Warcraft a 11.0 avaloren un link de información para la expansión nueva de World of Warcraft 11.0, esto fue el día de ayer postearon cuatro imágenes como ven aquí, dice nuevo continente avaloren en la primera imagen en la segunda tenemos otra zona al parecer es de hielo la zona un duarfo como congelado esto me recuerda a los tiempos de Northrend en Lishkin en la tercera imagen para los que han jugado Classic Vanilla esto se parece a la zona de Thousand Needles que es la zona abajo de los de barrens de la huerta esos pilares de piedra se parecen mucho a esa zona y como ven hay muchos harpies que también las mujeres que vuelan que tienen alas y en la última imagen tenemos una especie de bosque no sé un goro se puede parecer un goro o algo así luego de esta foto postearon otra foto que es lo que esta foto prácticamente hace esto que es más realidad que no es mentira porque esta foto se tomó con un celular a una laptop una computadora pequeña y como ven hay un dato importante a la parte de arriba pueden ver que es la página de 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 Blizzard ven el logo de Blizzard arriba y al lado derecho dice account la cuenta la persona no está dentro de la cuenta no ha logueado eso no se sabe el nombre del usuario pero como ven aquí dice nuevo continente a valores te muestra una imagen es lo mismo cuando sale una expansión nueva es el mismo prototipo el mismo fondo todo aquí abajo explica un poquito mejor se lo voy a traducir en español lo mejor que pueda se lo voy a leer en inglés primero dice New continent Avaloren dice The distant lands of Avaloren lay beyond the western horizon of azer storming seas vamos a leer eso en español es más fácil dice las islas distantes de Avaloren se encuentran en el horizonte oeste de los mares tormentosos de Azeroth isolado por milenios que lleva muchos años esas islas verdad ese continente desaparecido igual que siempre Azeroth tiene muchos continentes dice dame leer aquí those that call these enchanted kingdoms a home have relied upon the living world beneath them ok bound to strike sacred oaths and divided by all hatreds dice que los que están buscando este tipo de reino están buscando lo que es la vida en lo profundo al parecer esta expansión va a tener zonas que son en profundidades de la tierra al parecer todo tiene que ver con dualfos sabemos que los dualfos son mineros por naturaleza les gusta excavar tienen cuevas iron forge verdad que forjas la capital de los dualfos está hecho dentro de una montaña ok dice agoran dice que es un como un platón de desierto como una zona de desierto y dice que el furioso agoran que ha reinado en este en este dominio en este domain en esta zona con eficiencia brutal pero han llegado nuevos retos nuevos peligros y la unidad que había de estos goliath como gigantes o titanes se fracturó parece que tienen una alianza y se dividieron algo pasó esto puede tener que ver con los clanes de los dualfos o sea que los clanes tienen los dualfos tienen clanes como los orcos stormhammer y tienen muchos más ahora mismo no me recuerdo entonces parece que viene un conflicto nuevo en la región como siempre un villano viene algo malo y al parecer pues nosotros vamos a ayudarnos nosotros somos los héroes escogidos como siempre y vamos a ayudar a estas facciones verdad a vencer el mal que viene para hacer aquí abajo dice a casa algar que prácticamente los que llevan jugando tiempo a warcraft estos nombres que terminan en algar y cosas tienen ese tipo ese toque sabemos que son zonas de dualfos aquí esta expansión se centra en los dualfos obligados si esto es real esto es una expansión de dualfos porque te habla de montañas cañones y poderes elementales estos dualfos tienen poderes elementales pueden ser chamanes o cosas así dice que tienen constructs en facilidades de ansiar los constructs son los golems los golems de piedra que caminan por la zona esos son constructs todo esto parece ser Urduar otra vez lo que es Lichkin centrado en dualfos aquí pusieron unas fotos de unos pajaritos unos modelos de unos pajaritos y aquí filtraron una fotito de lo que es una parte de la decoración del BlizzCon que ahora viene en noviembre 3 noviembre 4 prácticamente esto es el leak de información no hay mucho parece ser bastante certero especialmente esta foto que la tomaron de la página de Blizzard debe ser alguien que trabaja en Blizzard que tiene acceso a esta información le tiró una foto con el celular no sé con qué propósito y se cayó en las manos de otra persona que hizo que esta información se filtraba por internet en mi opinión personal se ve bastante real también puede ser una bombita de humo como yo le llamo que Blizzard mismo haya hecho esta información media falsa para hacernos creer una cosa y en el BlizzCon nos muestran otra mucha gente está esperando lo que es Classic Plus algún contenido nuevo para Classic no quiero ser negativo pero no creo que Blizzard tenga no los planes que tenga algo hecho en lo que es Classic Wow y si lo muestran en el BlizzCon se va a tardar quizá un año o dos más en salir yo en lo personal yo dejaría Classic como es como nosotros lo conocemos y no cambiarlo esto es como una película cuando es muy buena y te hace un remake un remaster o un juego y a veces el remaster es más mierda que el original eso sucede eso sucede mucho y a veces mejor no tocar eso eso sí me gustaría que la gente está pidiendo un reset que un reset es que se borre el progreso de la historia de alguna manera en el timeline en el tiempo de Wow en estos 17 años y comienza algo nuevo pero a mí me gustaría que eso sucediera pero no en Classic que pasara en Retail lo pudieran hacer muy bien entonces podemos repetir la historia pero un poco diferente con gráficas modernas un gameplay más rápido y más fluido nada gente comenten aquí en el canal que creen ustedes si esto es falso esto es cierto a ver cuántas personas dicen que es cierto y cuántas falsos y nada si les gusta el contenido como siempre se pueden suscribir a mi canal es totalmente gratis me pueden dar un like hundir la campanita ahí saben que estamos streameando en la plataforma de twitch.tv slash goggy33 estamos en TikTok y en Twitter también bajo goggy33 y obviamente aquí en YouTube nada gente se me cuidan buenas noches a todos feliz viernes y espero verlos pronto en el próximo video se cuidan chao chau 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 ¡Gracias!